Música Meciendo las palmeras como si fuera de seis mil naves Me pongo en mi terrulme boca la brisa de mi lago gentil Como perfume fresco, como caricia de dulce amor Que dan alito tibio las embriagaciones de mi claro sol Meciendo las palmeras como si fueran mecer de naves Me pongo en mi terrulme boca la brisa de mi lago gentil Como perfume fresco, como caricia de dulce amor Que dan alito tibio las embriagaciones de mi claro sol La brisa de mi lago semeja gaviotas de cristal Que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal De gloricas espumas sutiles ilusiones del mar Que huye tras la sombra de un inmenso coca Soñar despierta frente a la luna con las pupilas llenas de sol Brisas del sol y a canción de sol No olvido nunca tu acariciar Soñar despierta frente a la luna con las pupilas llenas de sol Brisas del sol y a canción de cuna No olvido nunca tu acariciar La brisa de mi lago semeja gaviotas de cristal Que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal Pletóricas espumas sutiles ilusiones del mar que huye tras la sombra De un inmenso coca al soñar despierta Frente a la luna con las pupilas llenas de sol Brisas del sol y a canción de cuna No olvido nunca tu acariciar